De este cañoloro, for the world, esta es la humildad que te quede claro Scarley White, tu vasito es de la mayúscula, oye lo morado Que vince, a lo largo de la vida yo, he aprendido a no entregarme por completo Porque todas mienten, te dañan la mente, un día dicen amarte, luego actúan tan diferente Por eso yo, hoy soy así, un HP de mi padre lo aprendí Aquí donde me ven, una vez me enamoré, y todo lo entregué Pero vaya mujer, la que me puse, me hizo llorar De pena, yo viví una condena Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo Me entrego el corazón y juego, con más de dos Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo Me entrego el corazón y juego, con más de dos El calza, mister plomo plomo, Andy Levy La gente de Dury parejo el caca, y Marcelo en Brasil Aquí donde me ven, una vez me enamoré, y todo lo entregué Pero vaya mujer, la que me puse, me hizo llorar De pena, yo viví una condena Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo Me entrego el corazón y juego, con más de dos Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo Me entrego el corazón y juego, con más de dos Hector Man, pura vida, el carrer Yuri Juan, Wilka 07, John T.C. Mawar D.A. Big J de Produce, Big J de Produce Díselo, este es Gaming 6 A los que vinimos, pues Zumba, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están? Con la mano arriba, que vinimos a gozar Zumba, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están? Con la mano arriba, que vinimos a gozar Me entrego el corazón y juego, con más de dos Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo Zumba, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están? Zumba, con la mano arriba, que vinimos a gozar Zumba, ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están? Zumba, con la mano arriba, que vinimos a gozar Me entrego el corazón y juego, con más de dos Soltero, ese soy yo, soltero, así vivo yo